Lo que habíamos vendido ese día, que no llegará a los mil dólares, estamos hablando de que sean 780, no sabemos cuánto, más el bolso de ella que tenía a mano, ahí estaban, bueno, sus pertenencias, estaba un celular de ella y un poco de dinero que son, qué sé yo, 20 dólares nomás. Así se expresaba el ingeniero Eduardo Ávila, propietario del almacén agropecuario La Finca, después de haber sido objeto de hurto de dinero y pertenencias de su esposa este jueves 13 de mayo. El hecho fue investigado inmediatamente por parte de la Policía Judicial de Morona, Santiago, logrando la detención de cinco personas que no son de la ciudad de Macas. Los responsables detenidos son cuatro mujeres y un varón, expresó el jefe de la PJ. Sí, el día de hoy la Policía Judicial, la Policía Nacional del Cantón Morona, procedió a la aprehensión de cuatro ciudadanas y un ciudadano varón, los mismos que son identificados responsables de un hurto el día, en horas de la mañana, en un local agropecuario, en nombre de La Finca. Es así que el día de hoy, aproximadamente a las 16 horas, se procedió a la aprehensión de los mismos, en donde se les pudo ubicar y son plenamente identificadas. Este vehículo Chevrolet de color plomo, con placas provisionales, había sido utilizado por los delincuentes. El carro también está retenido. La Policía Judicial, adoptando las operaciones especializadas de inteligencia, una vez que se conoció de la noticia del delito, procedió a verificar cámaras y asimismo procedió a dar la localización y captura a estas ciudadanas, encontrándoles en un inmueble público, en donde con autorización de la dueña pudimos proceder a la aprehensión de los mismos. Probablemente pertenecerían a la organización de la mamalucha de la ciudad de Quito, informó. Todavía estamos en pleno procedimiento, estamos en el procedimiento en desarrollo posterior y haremos conocer si es que poseen o no antecedentes y asimismo si están vinculados a alguna organización, presuntamente estarían vinculadas a la organización de la mamalucha. Al momento de la entrevista, no se había recuperado todavía el dinero. Estamos justo en pleno desarrollo, vamos a proceder a hacer la explotación de todos los indicios encontrados, una vez que tengamos todo, también haremos conocer. No son de acá, parece de la capital, entonces vamos a poder verificar todos esos datos para poder dar a conocer a los medios de comunicación. El trabajo de la PJ tiene resultados, manifestó el capitán Víctor Auquilla. El trabajo de la policía es diario, los resultados también se ven a la luz, vamos a conocer todo un tiempo los resultados que nosotros damos como policía nacional, como policía judicial, y pues obviamente estamos trabajando para una seguridad ciudadana. Se espera que la autoridad competente dé una sanción ejemplarizadora a esta banda. Están en calidad ya de aprendidos, han sido identificados plenamente por la víctima y van a ser puestos órdenes de la autoridad competente. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.